Hola amigos de SpoilerWall, hoy vamos a realizar un cultivo en tecnología HoneyTech. ¡Vamos con ello! Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer, aparte de lavarnos las manos muy bien con alcohol, es limpiar con el mismo toda la superficie y también los instrumentos que vamos a utilizar en este experimento. ¿De acuerdo? Es muy importante matar todo tipo de bichitos que podamos tener y que puedan contaminar nuestros cultivos. Aparte, también vamos a usar una gasa esterilizada para limpiar todo. Usamos nuestra jeringa esterilizada recién abierta del paquete con una aguja nueva. Muy importante que esta aguja sea nueva y que esta jeringuilla también, porque si no podríamos transmitir gérmenes y todo tipo de bacterias a nuestro cultivo y nos generaría contaminación. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Miel, agua destilada y bebida isotónica de color azul. Ya el azul es un capricho que se nos ha ocurrido. Estas son las cantidades que vamos a utilizar. Y bueno, pues 250 ml de agua destilada que vamos a calentar un poquito para facilitar la disolución de la miel. Ya lo tenemos aquí en nuestro tarro todo mezclado. A continuación, vamos a proceder a coger nuestro bote y lo vamos a esterilizar en nuestra olla a presión 15 PSI durante 20 minutos. Una vez nuestro bote se haya enfriado a temperatura ambiente, vamos a proceder a inocular. Muy importante limpiar con alcohol todo el material que usamos, incluida esta jeringuilla que hemos adquirido en Demicellium Emporium. En este caso vamos a inocular White Férula, una variedad de Pleurotus. Es muy importante que si ya habéis utilizado vuestra jeringuilla con esporas, procedáis a esterilizar la aguja. Muy importante. Para saber si está bien esterilizada, solo tenéis que calentarla hasta el punto en el que la aguja esté al rojo. En ese momento la aguja estará totalmente desinfectada. Y bueno, pues cuando vayáis a inocular las esporas en el bote, no os preocupéis porque la aguja esté muy caliente, porque según salga el líquido la va a enfriar. Y la vamos a tener perfecta para poder inocular. Muy, muy importante este paso. Vale, nuestra aguja ya está al rojo vivo, color cereza, y vamos con mucha precaución y cuidado a introducir 2 mililitros en nuestro bote de Honitec. Allá vamos. Uno y dos. Vale, perfecto. Limpiamos la puntita, tapamos, con nuestra caperuza para la jeringa no pincharnos. Y tapamos el bote, ¿de acuerdo? Es importante que en este proceso estemos con una mascarilla o un pañuelo puesto para no introducir gérmenes dentro, ¿vale? Y bueno, pues ya tenemos todo preparado. Solo nos falta marcar nuestro cultivo con nuestra fecha, la tecnología que hemos usado para el mismo, y almacenarlo en un sitio oscuro entre 24 y 27 grados. Este es White Férula, ¿vale? La fecha de hoy es día 20 de septiembre del año 19, 2019. Yo pongo aquí una jeringuilla, como que hemos usado, esporas de cultivo ajeno, y ponemos aquí HT, que en mi caso es Honitec. Y ya estaría listo. Solo nos falta un pequeño detalle, ¿vale? Vamos a añadir a nuestro Blas obeso, el cual nos va a ayudar a partir el micelio cuando se esté creando dentro, ¿vale? Lo vamos a agitar y así de esa manera vamos a romper mejor el micelio para poder introducirlo en otras jeringuillas. Y nada, pues ya está, conseguido. Bueno amigos, aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. No olvidéis suscribiros, escribid lo que queráis en comentarios, ¿vale? Que os gustaría hacer en siguientes vídeos. Y nada, nos vemos aquí, en vuestro canal sobre setas y micología en Spore World. Y nada, nos vemos aquí.